Un sujeto intentó ingresar droga a un penal, camufló cápsulas en pescados. 38 cápsulas fueron ocultadas en cuatro bolsas. Los agentes del INPE detuvieron al responsable identificado como John Lennon Ramírez, John Lennon, quien entregaría el cargamento al interno... ...quien entregaría el cargamento al interno Reiser Estrada para que presuntamente prepare un ceviche por todo lo alto. La droga fue incautada y ambos implicados serán denunciados por la fiscalía.